Seguimos dentro de nuestra semana tecnológica donde cada día hablamos de diferentes nichos de la tecnología. Hoy vamos a hablar de una compañía local, de una compañía dominicana y para eso tenemos aquí a Virgilio Albert. Hola Virgilio. Hola, buenos días Alberto, ¿cómo estás? Todo muy bien y muchas gracias. Virgilio Albert es presidente y CEO de la compañía Multicomputos, empresa dedicada a la tecnología de la información como el loguito que tienes ahí en tu chaqueta. Me diste cuenta, sí. Me di cuenta. Virgilio, cuéntanos exactamente qué hace y a qué se dedica Multicomputos, una empresa que tiene 33 años fundada por usted. Sí, bueno, primero que nada, darte las gracias por tenerme en este espacio. De verdad que estamos muy complacidos. Multicomputos, su rol principal es ser proveedor de soluciones y tecnologías de información a los clientes en República Dominicana. O sea, nuestro trabajo es conversar con los clientes y junto con ellos identificar las necesidades o los problemas que tienen y en conjunto diseñar, proveerles, implementarles y soportarles soluciones de tecnología que ayuden a mejorar el negocio, a mejorar los procesos, los tiempos de respuesta y a mantener sus operaciones cada día mejores y más eficientes. Básicamente es nuestro rol y hemos tenido la suerte. Como bien señalaste, comenzamos el negocio en 1987, hace 33 años y hemos contado, gracias a Dios, con el apoyo de nuestros clientes, la confianza y esto nos ha mantenido vivos. En una industria que es extremadamente difícil de mantenerse. A ver, lo que digamos que todo el mundo sabe que la tecnología cambia constantemente, pero para los que proveemos tecnologías, tenemos la obligación de estar constantemente reinventándonos, buscando nuevas soluciones. Tenemos, digamos, el reto de que nuestros proveedores, nuestras soluciones que vendíamos hace, cuando comenzamos, por ejemplo, hace 33 años, ya hoy no existen. Ninguna de las empresas con la que nuestro negocio empezó, que eran nuestros principales proveedores, nuestros principales aliados, todos han desaparecido y eso nos hace que constantemente estemos, tenemos que ver hacia adelante, tenemos que estar viendo 3, 4, 5 años hacia adelante cuáles son las tecnologías que vienen, cuáles son las tecnologías que los clientes van a ir descartando, que el mismo mercado va sacando y eso hace que estemos constantemente en esa lucha de buscar nuevas soluciones. Te diría que es una industria muy retadora. Hemos visto muchas empresas que han llegado al mercado, que se han posicionado y de repente, pues, unos 4, 5, 10 años más tarde, pues ya no están, porque la tecnología hizo un cambio y, pues, no hubo tiempo o no tuvieron la, no sé, la visión, la suerte de hacer el cambio y se quedaron fuera del mercado. So, es, 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 como te decía, una industria retadora, pero a la vez es una industria de muchísimas oportunidades, porque cada, cada nuevo cambio, cada nueva ola, que representa un reto y que nos hace volver a sentarnos a aprender y volver a, a casi, como quien dice, a iniciar, también nos ofrece nuevas oportunidades. Entonces, yo creo que ese es el, y eso es lo que nos motiva todos los días a levantarnos y a seguir buscando nuevas cosas, nuevas soluciones, aprendiendo cosas nuevas. Pero es muy interesante y nos mantiene siempre despiertos. Y en los dos últimos meses hemos visto cómo se han potencializado muchas cosas. Por ejemplo, la transformación digital, por ejemplo, el, el trabajo remoto. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, a ver, como, digamos, mirando lo primero nosotros, ¿verdad? A lo interno, el, el, esta pandemia, pues, obviamente nos hizo hacer cambios. Y el primer cambio, la primera prioridad fue, bueno, tenemos que adaptarnos a este trabajo remoto, a este, a este distanciamiento social. Siendo una empresa que ofrece tecnologías, pues, digamos, ese cambio fue relativamente fácil. De hecho, nosotros tenemos, como empresa, más de 20 años ofreciendo soluciones al mercado que permitían trabajar remoto. Comenzamos con tecnologías que permitían a las grandes instituciones bancarias, a todas las empresas que tienen oficinas o cursales remotas. Pues, desde hace muchos años ya habíamos implementado soluciones que hoy en día son las, las líderes en el, en el tema del trabajo remoto. Básicamente, como se llama, virtualizando, virtualizando las aplicaciones y virtualizando el desktop. Entonces, como empresa que ya, ya teníamos al interno esas tecnologías, pues, fue relativamente fácil que nuestro equipo completo fuera a trabajar remoto. Pero, definitivamente, también, pues, hemos tenido una demanda extraordinaria de los clientes. Algunos que ya estaban preparados y que ya, pues, habían implementado este tipo de tecnologías en sus instituciones, pues, los apoyamos en crecer esa infraestructura. Algunos tenían cientos de usuarios, han pasado a tener miles de usuarios de manera remota. Hemos tenido, pues, ahí una, una demanda interesante y ha sido, pues, retador poder suplir a, a todas esas peticiones de clientes que requerían hacer ese movimiento. Y, para algunos que no estaban, digamos, preparados o no tenían las tecnologías necesarias para ese trabajo remoto, pues, también le hemos apoyado. Y comenzar, ha sido un proceso un poco más, digamos, más lento porque, pues, los clientes tienen que probar sus aplicaciones, tienen que asegurarse que la seguridad esté, esté, esté al día y que puedan seguir laborando dentro de los, de los, la eficiencia, la productividad y la seguridad que sus empresas necesitan. Pero, la verdad es que, en la, como toda crisis, esto ha sido, obviamente, una situación muy difícil para todos, para el país, para, para las empresas, para las personas, ha sido algo, algo, algo muy retador. Pero, siempre las crisis mueven, mueven, mueven a las personas y las hacen tomar decisiones y las hacen buscar soluciones. Si bien es cierto que esto ha puesto un reto a todos, a la vez también nos ha, nos ha ayudado, nos ha acelerado, como algunas conversaciones y entrevistas que he visto de líderes, que decían, esto ha sido un acelerador, realmente, eh, ha acelerado muchos procesos de decisiones. Tú mencionabas el tema de la transformación digital. Todos estamos hablando de transformación digital. Eh, todas, todas las empresas están viendo cómo transforma su negocio. La realidad es que, eh, la pandemia ha sido, yo te diría que el principal catalizador, eh, es una pena que tengamos que decirlo así, pero ha empujado, lo ha acelerado, esos procesos de transformación digital. Porque estamos obligados, estamos obligados a trabajar de manera remota. Ya no podemos ir a nuestras oficinas. Nosotros, por ejemplo, que, que visitábamos a clientes, eh, era parte de nuestro esquema, es parte de nuestra cultura el visitar al cliente físicamente y tener una reunión y tomarse un cafecito con ellos. Eh, ya hoy no se puede. Entonces, pues, tenemos que, tuvimos que transformarnos. Eh, y hoy en día las reuniones con clientes son digitales. Yo, de hecho, antes de esta, de esta llamada contigo, tuve una conferencia con un proveedor internacional y un cliente en el sector financiero, presentándole una solución que están buscando. Entonces, ya hoy en día, antes eso se hubiera hecho de manera presencial. Hoy en día hay que hacerlo de manera remota. Eh, o sea que, entiendo que, eh, esto ha sido, eh, una, un problema, un problema, una crisis, pero a la vez, te digo, ha sido un acelerador, eh, de la transformación digital, eh, de que todos hablábamos y que, y que ya hoy, pues, es una realidad, es una obligación. Eh, y también veo muchas cosas interesantes. Eh, yo pienso que el, el tener que movernos hacia, hacia el trabajo remoto, por ejemplo, en particular, eh, nos ha demostrado que sí se puede. ¿A qué me refiero? O sea, todos, a ver, en nuestro país todos siempre hemos hablado de que sí que se puede trabajar de manera remota. Pero, y aun cuando existían las tecnologías para hacerlo, yo diría que en la mentalidad en general de la gerencia, la administración, los dueños de las empresas y demás, eh, no, no estábamos tan seguros, eh, de que fuera eficiente, eh, de que pudiera hacerse de manera segura, controlable, con la productividad, eh, necesaria. Eh, pero ahora nos vimos obligados, el coronavirus nos obligó a hacerlo. Y lo que veo y converso con, con empresarios, con directores de áreas de tecnología, eh, con los diferentes actores es que todo el mundo se ha dado cuenta que, que sí se puede. O sea, hoy en día la tecnología lo permite. Hay las herramientas que permiten accesar las, las aplicaciones de la, de la empresa de una manera segura, de una manera confiable, de una manera eficiente. Hay las herramientas, que también esto es algo que sufrió también muy recientemente. Hay, hay herramientas también donde tú puedes medir la productividad de tu, de todos tus empleados que hoy están de manera remota. Tú puedes saber qué tan productivo están siendo y qué tan segura están esas, esas conexiones a tu empresa, qué tan segura son. Entonces, yo te diría que, eh, la, la pandemia nos ha acelerado, nos ha obligado a, a transformarnos en la manera en que operamos, en la manera en que trabajamos, pero sobre todo nos ha demostrado que sí se puede. Y que se puede hacer, que es eficiente hacerlo. De hecho, con la mayoría de los, de los que comparto, que tenemos este tipo de conversación, eh, en reuniones o en presentaciones y demás, todos coincidimos en, todos, no, no recuerdo uno que me haya dicho que trabaja menos. De hecho, todos coincidimos en que se trabaja más. Eh, obviamente hay, hay cosas que vamos a tener que medir, porque ya la barrera entre la oficina y el trabajo no existe, porque ahora tu oficina es tu casa. Antes, antes tú respetabas ciertas horas donde decías, bueno, ya la persona se fue a su casa, se fue a compartir con la familia, o se fue a, no sé, a descansar. A descansar. Ya, esas, esas barreras se han perdido. Eh, porque estás trabajando todo el tiempo desde tu casa. Ya no hay ese espacio donde tú te... Desconectabas, digamos. Desconectabas. Ahora, ahora todo el tiempo estás trabajando. Y eso es algo que sí tenemos que aprender todos, a, a que tenemos que volver a, a, a poner espacios, a, a, a reservar espacios para, para descansar un poco. Eh, pero te reitero, con todo el que hablo me dice, estoy trabajando más, estoy trabajando, me siento a las ocho de la mañana, son las ocho de la noche, apenas tuve tiempo para hacer un bocado. Eh, o sea que eso sí es algo que tenemos que aprender. Y quizá nos vuelva hasta más eficientes, porque, eh, por ejemplo, se pueden tener cuatro, cuatro o cinco reuniones en una mañana, de forma virtual, cosa que era imposible de forma presencial. Con los tapones había una o quizás dos reuniones. Ah, así es. Tienes toda la razón. Y de nuevo, esas son de las cosas que, 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 que hemos visto. O sea, que hemos visto que, que, que no solamente las, las personas trabajan, como si estuvieran en la oficina, o cuidados y más, pero que también somos mucho más eficientes. Y si, y si vamos por ahí, esa eficiencia, eh, se traduce primero en eso. O sea, lo que estamos, tenemos, los que tenemos que salir a la calle a visitar clientes. Eh, perdíamos dos horas al día, por lo menos, que en los tapones de, de la ciudad. O sea, como sabemos, la crisis de, 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 la crisis vial que tenemos aquí en la República Dominicana, en el Santo Domingo principalmente. Entonces, igual, tú podías hacer una reunión en la mañana y una reunión en la tarde, porque poner dos reuniones en el mismo bloque, muy probablemente llegar tarde. Y vas a quedar mal. Y vas a quedar, y vas a llegar tarde al, al segundo cliente. Entonces, eso hoy en día, como bien señalas, las reuniones son virtuales y tú puedes programar una reunión de ocho a nueve, otra de nueve a diez, otra de diez a once, o sea, realmente ese es muchísimo más eficiente. Pero no solamente veamos la parte de eficiencia a nivel de resultados, eh, laborales. Ponte a pensar también desde el punto de vista del empleado. Eh, todo lo que tenemos de colaboradores que trabajan con nosotros, pierden muchísimo tiempo para desplazarse a la oficina. Por ejemplo, imagínate todos aquellos que viven del otro lado, en la zona este de la ciudad, más allá del, del, del río. O sea, que tienen todas las mañanas que cruzar uno de los tres puentes que hay, que siempre están completamente abarrotados. No sé si has visto, ya que tienes muchos años en la República Dominicana, si alguna vez tú bajas, digamos, camino hacia el aeropuerto temprano en la mañana, te vas a ver una fila enorme de carros. Y esos empleados, para llegar a las ocho de la mañana a su, a su trabajo, probablemente salen a las seis y media, a seis y cuarenta y cinco. Igual sucede con lo que viven para la zona, eh, digamos, oeste, esa zona, eh, de la, de la, de la, de la, de la unidad Duarte. Igual tú ves que la entrada a la ciudad es, 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 es insoportable, por no usar otra palabra. Igual, igual a la salida. A las cinco de la tarde todos sabemos el caos, la ciudad colapsa, de todo el mundo saliendo de su trabajo y moviéndose hacia sus casas. Entonces, si ahora de repente tú le dices a tu colaborador, no, trabaja desde tu casa. O por lo menos dos o tres días por semana. O dos o tres días, claro. Pero esa persona ya se va a estar ahorrando esas horas que ahora va a poder, una, dedicarle a descansar, por ejemplo, va a poder descansar un poco más, se va a poder levantar un poco más tarde, por ejemplo. Va a compartir un poco más con su familia. Entiendes, y de repente a las ocho ya se sienta en su, en su área de trabajo, se conecta a su trabajo y ya está trabajando. Entonces, yo creo que no solamente somos más eficientes, sino que estamos viendo que hay muchísimos ahorros. Y hablé de ahorro de tiempo. Pero hablemos también ahorro de, ahorro ya de otro tipo, como oficina. No sé si has estado leyendo lo que está pasando en otros mercados. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de que va a liberarse más de un billón, el billón que usan los americanos, mil millones de metros cuadrados de oficina, de espacios de oficina, que van a ser, van a dejar de ser usados. Porque las empresas, de nuevo, se han dado cuenta de que se puede trabajar remoto. Y fíjate que en Estados Unidos es un país donde el trabajo remoto ya es, es normal. Sin embargo, una, todavía sigue habiendo una gran proporción de colaboradores que deben trasladarse físicamente a su oficina. Entonces, ahora las empresas se han dado cuenta de la cantidad de dinero que pueden ahorrar en temas de espacios físicos de oficina. Pero no solamente espacios físicos de oficina. Fíjate acá, por ejemplo, en República Dominicana, que tenemos un grave problema con los espacios de parqueo. O sea, encontrar área de parqueo en la zona, en la zona central de la ciudad, en las zonas comerciales y de oficinas centrales, llámese el cuadrante, el campo más utilizado. No hay área de parqueo. Y las áreas de parqueo que hay son extremadamente caras. Si de repente tú tienes que la mitad de la fuerza laboral de tus colaboradores trabajan desde su casa, de repente tú dices, bueno, pero ya no necesito tanto espacio de oficina. Ya no necesito tanto espacio de parqueo. Pero el espacio de oficina te lleva a ojos de energía eléctrica, a ojos de aire acondicionado. O sea, que hay, el trabajo remoto, yo pienso que llegó y llegó para quedarse. Entonces, porque muchos se han dado cuenta de las ventajas que tienen a nivel de eficiencia, a nivel de ahorro, e inclusive a nivel de beneficios para los colaboradores. Claro, está en el tema de los colaboradores con una de las conversaciones. Casualmente ayer tuve una conversación con una persona que respeto mucho, una consultora en el área de tecnología, en el área también de procesos y demás. Y me decía que efectivamente sí, todos éramos más eficientes, había muchos ahorros, pero que había que tomar, y estoy totalmente de acuerdo con ello, el aspecto humano. Sobre todo en esos países latinos, ¿verdad? En nuestros países que nos gusta mucho el calor humano, pero sobre todo también, o sea, la interacción humana sigue siendo importante. Somos un ente social, sigue siendo importante. Pero sobre todo, no solamente en la parte de interacción humana, también hay que considerar, hay que poner en la ecuación, como decimos, los requerimientos y las necesidades de cada uno de los colaboradores. O sea, hay que pensar también que quizás no todos tienen el espacio, las facilidades en sus respectivas viviendas, y también hay que pensar en eso. O sea, eso es una de las cosas que todas las empresas, los empresarios, también tenemos que tomar en cuenta, es asegurar que si aquel empleado que va a trabajar remoto tenga las facilidades, tenga no solamente las herramientas, sino las facilidades, las comodidades, para que pueda permanecer en su casa y pueda trabajar de una manera de que le dé satisfacción. Pero creo que lo que menciona, yo creo que al final vamos a tener una forma de trabajo híbrida. O sea, yo creo que vamos a estar trabajando parte remoto, parte presencial, desde ahora en adelante. Virgilio, además de este trabajo remoto que, como bien dices, llega para quedarse, al menos en esa parte híbrida, ¿qué otros cambios se están acelerando pox-pandemia? Bueno, yo pienso que el distanciamiento social, también la parte de obligar al trabajo remoto, y el mismo trabajo remoto, ha acelerado, digamos, otras herramientas que las empresas necesitan para que el trabajo siga siendo, para que se pueda seguir trabajando y puedan seguir entregando los servicios que le entregan a sus clientes. Hemos visto, definitivamente, la demanda mayor ha sido la de acceso, trabajo remoto. Pero junto con ella, los clientes se han visto en la necesidad de reforzar sus herramientas de control, sus herramientas de productividad, de medición de productividad, y sus herramientas de seguridad. Entonces, hemos visto que los clientes han demandado ese tipo de soluciones. O sea, ¿cómo aseguro la parte de seguridad que todo ese acceso remoto que antes yo tenía en mi oficina, todos esos empleados que antes yo tenía, protegidos por lo que se llama el firewall, lo que se llama el cortafuegos, que es como el guardián que tú tienes en las puertas para entrar a tu oficina, ya esos empleados no están ahí, no están en el entorno controlado que tenemos en nuestras compañías, con nuestras redes de seguridad, firewalls y demás. Ya ahora están de manera remota accesando a las mismas aplicaciones internas de la institución. Entonces, hemos visto una demanda muy fuerte en asegurar que esos accesos desde estos laptops o dispositivos remotos sean bien asegurados y que se tenga un control muy preciso de qué hacen, qué accesan, hacia dónde entran, hacia dónde van. Pero también hemos visto de parte de muchos recursos humanos, sobre todo, ¿cómo me aseguro que ese empleado está siendo productivo? Entonces, también hemos visto una demanda, dispararse una demanda de herramientas que antes ya no eran tan demandadas, de, ok, ¿cómo mido la productividad de este 50, 70, 80, 90% de un empleo marido que está trabajando remota? Que antes era fácil controlar relativamente porque físicamente estaban ahí y luego ya que estaban trabajando. Ahora no, ahora están en su casa. Sin embargo, hay las herramientas y hemos visto una demanda en ese aspecto de dispararse. Y otra, otra área también en general es, ok, ya tenemos a los empleados trabajando remoto, ya tenemos a los trabajadores trabajando remoto de una manera segura, de una manera eficiente, digamos, y digamos midiendo la productividad de ellos. Pero, ¿qué otros procesos, qué otras cosas necesitamos para que las operaciones sigan lo más normal posible? Y para eso, pues, obviamente, automatizaciones de procesos. Algo, por ejemplo, que se ha disparado dramáticamente es algo tan sencillo como la firma digital. Ya hoy en día, los documentos que antes se pasaban de oficina a oficina, y que, bueno, era fácil porque el gerente, el director o el presidente estaban físicamente cerca, quizás subías, usabas un pasillo, subías un piso y ya estaba la firma. Ya hoy no están. Entonces, ¿cómo hacemos que esos procesos de firma y autorización continúen de una manera eficiente? Y hemos visto una demanda tremenda con soluciones de firma digital. Que, por suerte, nuestro país desde hace ya muchísimos años tenía una ley de firma digital. O sea, hay todo el marco legal que existía. Pero, volviendo, o sea, el tema de sabemos que tenemos que hacer las cosas, pero hay muchísimas urgencias. Y esas cosas, pues, se han ido quedando. Pero hoy en día ya es una prioridad. Entonces, esas son también una de las áreas donde hemos visto una demanda tremenda. De nuevo, te reitero, el coronavirus y la pandemia, nosotros en el argot de lo que estamos en este mundo de informática y de tecnología, hemos dicho que ha sido el principal catalizador de la transformación digital. O sea, las empresas estamos obligadas a transformarnos para poder seguir trabajando en este nuevo sistema, en esta nueva forma de trabajo. o nos adaptamos y nos transformamos o desaparecemos. En ese aspecto, la crisis ha traído, digamos, esa parte de aceleración de las empresas y a las instituciones, inclusive del Estado. Eso confirma que en toda crisis siempre hay oportunidades, ¿verdad? Hay que buscarlas, encontrarlas y desarrollarlas. Para acabar, Virgilio, quería un mensaje positivo para el país que República Dominicana va a salir fortalecido de esta pandemia. Mira, yo soy un optimista por naturaleza. Soy de los que ven vasos casi llenos siempre, aunque esté medio vacío o casi vacío. Y pienso que sí, o sea, pienso que definitivamente ha sido muy duro, no solamente para República Dominicana, ha sido muy duro para todos los países del mundo, todas las economías han sufrido. Nosotros, como país, hemos sufrido mucho en la parte económica, el turismo, pues, ha estado completamente cerrado, las zonas francas, las mismas remesas de los dominicanos ausentes se han disminuido bastante. Pero yo soy muy optimista, yo creo que vamos adelante. Yo creo que nosotros, los dominicanos, primero somos personas muy trabajadoras, somos personas optimistas, somos personas muy creativas, muy ingeniosas, y vamos a salir adelante. Yo creo también que el país tiene muchas fortalezas, no solamente en que nuestros humanos, nuestras personas, somos muy trabajadores, pero somos muy innovadores, muy ingeniosos, y yo creo que vamos a salir adelante. El país, te decía, por suerte se ha diversificado mucho, tiene muchas áreas, muchas industrias muy fuertes que van a sobrepasar esta crisis, y creo que vamos a salir mucho más fortalecidos. De hecho, nos vamos a levantar mucho más fuertes, mucho más eficientes, mucho más solidarios, inclusive. Siempre hemos sido un país muy solidario, y yo creo que esto nos ha unido mucho más todavía a los diferentes sectores, todos los sectores han colaborado, se han apoyado, algunos que a veces, pues, somos competidores, en estos momentos nos hemos apoyado, y yo creo que eso ha sucedido en todos los sectores. Yo creo que de esta experiencia, que sí, efectivamente ha sido muy dura, vamos a salir, vamos a salir mejor, y estoy muy esperanzado en nuestro país, creo en mi país, y seguiremos invirtiendo acá, seguiremos apostando a República Dominicana, y juntos vamos a seguir creciendo, vamos a salir de esta mejor. Pues me quedo con esa frase, creemos en nuestro país, ahora y siempre. Muchas gracias, Virgilio Albert, presidente, fundador, CEO, de la empresa dominicana Multicomputos, que se dedica a las soluciones tecnológicas, y también representa a muchas marcas multinacionales. Gracias por tu tiempo, y muchos éxitos. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias. 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 Gracias.